Música Bienvenidos sean ustedes al momento mascotero y en el capítulo de hoy vengo a ayudar a Mille que tiene unos problemitas con su perro Lolo que es un mestizo y cuando lo saca el tipo se pone así como muy intenso entonces de repente al momento de bajar las escaleras el perro la ha tirado un par de veces y vamos a tratar de evitar que esto suceda vamos a enseñarle a Lolo y a Mille que puedan bajar las escaleras como corresponde vamos a ver si nos atiende hola Mille, ¿cómo andás? ¿cómo estás? hola Lolo, vamos a ver qué hacemos contigo tiene una fuerza, una potencia este Lolo vamos a ver qué hacemos a ver cómo baja este Lolo bien, sí, bueno, baja haciendo mucha fuerza vamos a ver qué hacemos con este Lolo vení cabezón, vení cabezón, vení vení vamos a ver cómo arrancamos hoy tenemos que entender que el perro siempre va a bajar a su ritmo y esto es natural es antinatural para el perro que se tenga que adecuar a mi ritmo entonces le vamos a enseñar a un perro que tira mucho de la correa al momento de bajar las escaleras cómo se puede ir amoldando un poco a mi ritmo vamos a ver con qué técnica le va más fácil vamos Lolo, vamos bien, lo primero que vamos a hacer en vez de darle tanta correa sí, tanta correa que hace que él disponga digamos, de todo el trayecto que tiene para alejarse de mí vamos a cortárselo un poquito Lolo, vení, vamos vení cabezón, vamos muy bien lo que vamos a hacer con Lolo entonces es como ella quiere lanzarse hacia abajo lo hago bajar un cambio un poquito con la correa acorto un poco la correa pero sin tensión y vamos a ver si logro con esta proximidad al perro que él vaya a mi ritmo para eso yo voy a ir un poco más despacio de lo de siempre ¿no? lo comúnmente hago ahí es donde él tira bien, vamos de nuevo entonces vamos Lolo vamos a ver si con un llamadito de atención lo hace más rápido un descansito y vamos de nuevo lo vamos a hacer una última vez muy bien Lolo excelente bien obviamente que además hay que enseñarle a pasear ¿no? porque tira la correa en todas situaciones pero si yo arranco ya dándole a Lolo la oportunidad de que empiece a ejercer algo de autocontrol aunque sea en la zona de las escaleras o sea para él va a ser mucho más fácil seguir haciendo toda la caminata diaria de él ¿no? excelente me encantó me encantó salió excelente muy bien muy bien Lolo muy bien Mile muy bien bueno Lolo escuchá tenés que hacer eso todos los días no seas moquero no seas moquero me encantó no seas moquero se traje millimeter por ejemplo bien así i que reconione